En uno de los fracasos yo me tuve que ir de Nagua, me tuve que ir de Nagua y dejar mis hijos. Cuando dejé mis hijos en Nagua, su papá me puso en Corán una carta de que yo le había abandonado, una denuncia, una carta de denuncia, porque yo tenía que venir porque quería salir conmigo y yo no podía, por situaciones que te dije. Cuando me pone la denuncia que yo llego a Nagua, decidí llegar después de muchos problemas, que mi tía fue la única que me aceptó en su casa, cuando tuve que salir corriendo, un día tomo la decisión y digo, voy para Nagua, yo voy a enfrentar mi realidad, yo tengo que darle la cara a todo el que yo le debo, porque yo me fui de Nagua debiendo ocho millones de pesos. ¡Guau! Y yo no puedo dejar de decir eso, porque gracias a Dios, yo no debo un peso a nadie. Bienvenidos a otro episodio de Más Allá de las Redes. Como siempre les digo, si todavía no están suscritos a este canal, este es el momento de hacerlo. Escúchenme bien, suscríbanse y activen las notificaciones para que siempre estén ahí, en primera fila, disfrutando, y atención a esto, del mejor contenido. En la República Dominicana hay muchos seres humanos que todos los días se levantan con la intención de progresar, de echar hacia adelante. Tenemos un país repleto de personas emprendedoras. Ese camino al progreso no siempre es sencillo. Yo me atrevería a decir que nunca es sencillo. Siempre tienes que saltar, superar obstáculos. Y mi invitada es un muy buen ejemplo de eso. Así que siéndense, acomódense, porque vamos a conocer la historia de una gran mujer emprendedora. Bienvenida, Yanelfi Alonso. ¿Cómo estás? ¡Guau! Gracias, gracias, Vladimir. ¿Cómo estás? ¡Excelente! Gracias a Dios. ¿Y tú? ¡Palacer de estar aquí en tu programa! ¿Y tú sabes qué? Te decía que vi una historia. Alguien me mandó un print screen de una historia que subiste. Estuve leyendo parte de lo que publicaste y me llamó mucho la atención porque dije, mire, es una historia de emprendimiento de una joven que a muy corta edad, en una edad donde mucha gente no está pensando en eso, está pensando en otras cosas, decidió, no sé por qué, y es lo que quiero saber, comenzar a labrar, a trazar un camino hacia el progreso. ¿Verdad que sí? Entonces, esa historia me pareció muy interesante y material para este programa porque nosotros tenemos un gran compromiso social. Inspirar, motivar a todo el que nos ve, sobre todo a esas personas que piensan que cuando tienen alguna dificultad, pues ya su vida terminó ahí y no hay una forma de salir adelante. Yo sé que siempre hay una forma de salir adelante y historias como la tuya lo demuestran. Exactamente. Mi nombre es Yanelfia Alonso, me presento nuevamente. Soy oriunda de Nagua, hija de padres ejemplares y trabajadores de mi pueblo. Desde muy pequeña a mí me ha gustado lo que es la ropa, ya que mi mamá tenía tiendas toda su vida. Todavía incluso la tiene. Ok. En mi pueblo. O sea que lo de la ropa es un tema de familia. De familia, sí, de siempre. Desde pequeña yo decía que yo iba a ser grande. Siempre, desde pequeña a mis seis años yo me vestía, me cambiaba. Y le decía a mi mamá que yo iba a tener muchas tiendas y que yo iba a ser grande. Desde pequeña. Wow, esa visión la sacaste de lo que veías sin tu mamá. Incluso en mi Instagram hay historias donde mamá me habla y relata como yo era cuando pequeñita. Y todo lo que yo decía. Yo me hice bachiller a los 14 años y medio. Y ya a los 15 años yo tenía 8 o 9 cursos técnicos. He hecho que mi mamá me ponía menor de edad. Y yo tenía todo conocimiento posible entre mecanografía, cajera, comercial, de todo, de todo. Wow, pero una niña muy adelantada. Estaba en todas las actividades de mi pueblo, en todas. Siempre me ha gustado estar, compartir con la gente, estar en el medio, hablar. Me gusta hablar, me gusta compartir, abrazar a las personas, toda la vida. Háblame de esa familia que hizo posible que una joven a tan corta edad tuviera ese norte como tan claro. Bueno, quien conoce a mis padres, mi madre, es una mujer que, ¿qué te digo? Esforzada, al límite. Todavía mi mamá se levanta día por día a ir a trabajar. Es una mujer imparable, intachable. Es bombero. Es una mujer que ayuda mucho la sociedad. Es una persona que siempre está ahí para todo el mundo. Le gusta lo que hace. Todavía mi mamá me vende. Mi mamá me vende a mí. Ella va a Estados Unidos, que tenemos un sobrenombre, mis clientas y yo, que le decimos reperpero, porque se mueve mucho. ¿A tu mamá? Sí. Y las clientas dicen, ¿cuándo llega reperpero? Entonces, mi mamá me vende mercancía. O sea, una señora de toda la vida, esforzada, criando a sus hijos con mucho ejemplo. Mis abuelos, siempre la unión familiar. Todo el que me sigue, me conoce, me ve como soy con mi familia. Oye, yo quiero conocer a tu mamá ya. Sí. Ya tú me la vendiste. Y a mi papá. Guau, háblame de tu padre, a ver. Que no empiece por ahí. Por ahí es muy difícil para mí. Lo dejamos para último. Ajá. Sí. ¿Y por qué? Porque de último mejor. A ver. Me va a llegar muy profundo. Está bien, está bien. Sí. Sigue contándome de tu madre, entonces. Bueno. Reperpero. Sí. ¿Cuál es el nombre? Idalia Sánchez. Sí, muy conocida. Idalia Sánchez. Sí. Muy bien. Idalia Sánchez es una señora que desde siempre ha viajado. Antes, cuando se viajaba Haití, Panamá, Curaçao. Entonces, mi hermano y yo le vendíamos en todo el país, porque yo vendía ropa en todo el país, junto con mi hermano. Le distribuíamos la ropa a mi mamá. Yo siendo menor, me iba con mi hermano a trabajar. Entonces, mami nos enseñó lo que es el valor de trabajo, la honradez. ¿Entiende? Lo que uno tiene que ser y hacer en la vida para poder progresar en la vida. Exacto. Entonces, no puedo describir más a esa señora. Demasiado fuerte para mí. Mientras ella se levante todos los días a trabajar, yo más todavía. Por eso, todos los días de mi vida me levanto con más fe y le digo a toda mi gente, levántense. Que es mi palabra. Levántense de ahí. Muy bien. Lo que hace un gran ejemplo. Tú sabes que en esta época vivimos, digamos, en un contexto donde el tema de la familia cada vez es más importante el llamado a atención que hagamos. Y me explico. Yo siento que un buen ejemplo en casa tiene mucho que ver con eso que mi hijo o mi hija decide hacer mañana. Claro. Y lamentablemente hay mucha disfuncionalidad en el seno familiar actualmente. Y hay mucha juventud perdida que no encuentra como un norte. Y yo creo que tiene mucho que ver con eso. Mira. Y tu ejemplo, mira, me lo demuestra una vez más. Tanto es así. Tengo cinco hijos y una nieta. Pero tres de mis hijos mayores trabajan conmigo. Sí. ¿Tú tienes cinco hijos? Sí. ¡Wow! Para seguir en el tema de la familia. Mi hija es la que administra la tienda de la San Vicente de Paul. Mi hijo, ya en estilo excelente, tiene ya su tienda, acaba de inaugurarla este mes y ya tiene su negocio propio. Muy emprendedor neto y se hace viral diario en TikTok y tiene una semana que abrió. Y se hace viral diario porque tiene el ejemplo de su mamá. Y lo estoy guiando para mañana dejarle el mejor de los anhelos. Entonces, mi hija mayor, que te vas a sorprender, está en Madrid. Mi hija es que selecciona toda la mercancía, le manda a la hembra y le manda allá y me manda a mí. Entonces, eso va, como te digo, de familia. Negocio familiar. Por eso mismo, porque es que la juventud está perdida en el mundo vacío, porque ese mundo está vacío. Entonces, cuando tú llevas a tus hijos por el buen camino y los guías, tus hijos y tu descendencia, van a tener un buen futuro. Entonces, en eso yo estoy trabajando con mis hijos. Definitivamente. Tú sabes que yo tengo que salir del plano familiar porque quiero que tú me cuentes tu historia, pero tú no me quieres hablar de tu papá, Janelfi. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos saltamos a esa parte? Mi amor bonito. Mira, es que es fuerte. Mi papá es, tú sabes lo que es un amor divino, igual que mi mamá. Pero mi papá y yo siempre hemos estado unidos, siempre. Mi papá siempre está conmigo, aunque está casado, siempre. Viene toda la semana y me ve. En el año pasado, mi papá salió con cáncer de colon y le hicieron una colostomía y eso cambió mi vida total. Entonces, por eso, todo este tiempo, todos estos días, yo, después de ese día, he seguido constante, sin parar, por luchar por la vida de mi papá. Entonces, Dios te da muchas cosas y me ha dado muchas cosas. No te puedo decir que no me ha dado. Me ha premiado de una manera gratificante, inmensa. Te lo digo de corazón. Pero estoy luchando día por día para que mi papá pueda tener su salud y su vida nuevamente. Y yo pueda ver mi familia unida nuevamente. Entonces, por eso te digo que lo quiero dejar de último porque es algo que me toca mucho. Porque lo amo con locura, ¿entiendes? Es un amor muy bonito. Es algo que tenemos juntos que yo, de verdad, no lo puedo descifrar. Y mis clientas también lo quieren muchísimo. Mi papá es un amor, mi mamá es un amor. O sea, somos de una familia de amor. Siempre estamos juntos, siempre hacemos actividades, karaoke. O sea, para mí no hay mundo. Para mí mi mundo es mi familia. Entonces, de ahí yo vengo. Y eso es lo que yo doy todos los días. Declaro sanidad para tu papá. Amén. Amén. Que se recupere muy pronto, de verdad que sí. Sí. Con Dios. Porque dije que no voy a llorar y no voy a llorar. Porque Dios sabe que yo estoy luchando por devolverle esa salud a mi papá. Y así será. En el nombre de Jesús. Así será. Yo lo creo, amén. Sí. Leí que a los 18 tomaste una gran decisión. Sí. Cuéntame. Mira, a mis 15 años y medio tuve mi primera hija. Ya tú sabrás. Sí. Guau, pero me llama mucho la atención esto, Yanelfi. Porque tú vienes de una familia con unos valores muy fuertes. ¿Qué pasó ahí? Que terminé el bachiller y le dije a mi mamá, mami, yo quiero un novio. Y yo quiero un novio público porque yo me he portado muy bien. Yo he hecho todo lo que tú me dices y yo estudié. Y mi bachiller fue excelente. Fue con notas sobre 95 y salí excelente. Y yo quiero un novio. O sea, tú dijiste, me lo gané. Hay que dejarme. Cosa de muchacho. Puede ser una persona de buena familia en ese entonces. La pasé bien. Tuve mi primera hija a los 15 años y medio. Pues mi primera hija fue una bendición enorme para mí. Luché, luché, luché. Tuve la segunda ahí mismo. Cuando antes de iniciar la primera tienda, tuve la segunda. Entonces ahí vinieron muchos fracasos. Muchos problemas matrimoniales. Y quedó ahí. Ah, que era muy joven. Sí, era muy joven. Los dos me imagino. Experiencias, sí, exactamente. Experiencias de la vida. Entonces puse mi primer negocio. Cuando puse mi primer negocio, te cuento que yo estuve a los 17 años y medio pensando qué hacer. Qué voy a hacer con dos hijas solteras y qué tengo que hacer para echar para adelante en mi vida. Yo dije, no, yo tengo que hacer algo. Le digo, mami, yo voy a poner una tienda. Igual que tú. Y me dice, mira muchacha, por favor, ¿con qué tú vas a poner esa tienda? Digo yo, sí, yo voy a poner una tienda. Con el crédito tuyo que tú tienes en Villaconsuelo. Dame el favor. Y yo me fui a escondidas a Villaconsuelo a coger mercancía a nombre de mi mamá. Ah, porque ya tú conocías a la gente. Sí, ya me conocía. Claro. Bueno, hace dos semanas. Mami le habló la historia. Hace como dos semanas, sí. Ella estaba aquí y habló sobre ese tema. Y yo me fui a Villaconsuelo. Y en Villaconsuelo, entonces, cogí crédito en todas esas tiendas y llegué a Aragua. Alquilé a un local con 4.120 pesos que trabajaba en un centro de llamadas que me liquidaron. Y puse clavos así todo alrededor del negocio. Clavos normal. Mi tío me regaló una de esas cosas que se usaban antes, que eran como de oficina. Pero eran como de metal. Un escritorio de metal que usaban antes, sí. Me regaló mi tío eso y comencé. Pues te cuento. Que el primer día vendí 10.000 pesos, 10.000 pesos en ese tiendas. ¿El primer día? Casi toda la ropa, sí. Porque yo siempre he tenido esa fama de que me gusta la ropa y eso. El primer día vendí 10.000 pesos. Me fui al otro día, compré, lo vendí. Me fui al otro día, compré y volví y vendí. O sea, súper suerte. Incluso en una de mis historias, una de las tiendas de Villaconsuelo para no mencionar nombre, dice, esa chica dice lo que es. Ella venía en la mañana, tempranito, no esperaba que abriéramos. Y cuando abríamos, ella cogía su mercancía, se iba y al otro día volvía porque la vendió toda. Entonces, yo he tenido suerte siempre para los clientes. Claro, con el conocimiento de mi familia, de mi mamá. Entonces, después de ahí, malos negocios, malos manejos, joven al fin, fracasé. Pero dame detalles de malos negocios, malos manejos. Porque hay mucha gente joven que quiere emprender, que yo estoy seguro que te va a tomar como ejemplo. Yo sé que hay mucha gente que ya te conoce y te ve como un ejemplo. Pero el que te está conociendo hoy, que yo sé que está en este momento cautivado con lo que tú estás contando, quisiera saber cuáles fueron esos malos pasos. La verdad, me llevé de la calle. Salía todos los fines de semana con amigas, me iba de rumba, llegaba al otro día, normal, como todo el mundo a su juventud. Pues malos negocios, cogiendo préstamo, pagando dinero sobre dinero y haciendo malas inversiones. Entonces, ahí fracasé. Pero ese cortito tiempo te lo voy a cortar porque son muchas cositas. Ahí me hizo, en ese mismo año. Entonces, en esa tienda que yo estuve, fracasé. La tuve que quitar. La primera. La primera. Después de ahí me mudé a dos calles más. Mami me prestó un dinero, la puse. Para hacerlo corto, porque después que yo llego a España, que está lo grande. El problema más grande que me pasó. La quito. Otra vez, van dos. Pero en agua, ¿verdad? En agua. Todo eso es en agua. O sea, tú vienes a la capital a comprar ropa. Sí. Para venderle en agua. Exacto. Bien. Entonces, porque voy a hacer, son tres historias donde tengo que hacerlo en hilo para que la gente pueda entenderme. Y el que me conoce de en agua sabe que fue así. La segunda. Ahí estoy bien, más o menos, no sé qué. Vuelvo porque quien trabaja con dinero prestado es muy difícil. Si no tiene un buen manejo financiero, que regrese. Que pueda progresar. Pues la tercera, frente al banco de reservas. Ahí otra vez fracaso. La cuarta, frente al mercado. Fracaso otra vez. Ya van cuatro. Sí. La quinta, frente al parque. La sexta, frente al parque, pero en otro local. Y la séptima, frente al polideportivo. Siete intentos ya en el fin. En agua. ¡Wow! Siete intentos. Ahí yo fracasé siete veces. No podía. Mami, me ayudó siempre mi vieja a estar ahí conmigo. Siempre. Tarjeta, no sé qué. Vamos a comprar. Ya se iba. Vendía. Pero como te digo, cuando tú no tienes conocimientos de finanzas, fracaso. Entonces, de eso voy a hablar un poquito más adelante. Ahí me voy, estoy en agua, pues, como te dije, tengo cinco hijos. Ahí me caso nuevamente. Tengo dos hijos pequeños que tengo de 10 años y 11 años. Tengo dos hijos pequeños yo ahora mismo. Entonces, me voy a Madrid. Puedo llegar a España. Cuando llego a España veo tantas oportunidades, tantas formas de tú decir, wow, ¿a qué que yo voy a explotar? ¿Te puedo preguntar cómo tú llegas de España? Sí, me casé con la persona que te dije, padre de mis hijos, en una reagrupación familiar. Y me fui con todos mis hijos a Madrid. O sea, que es muy larga mi historia. No va el tiempo. Hice una reagrupación familiar. Me fui con todos mis hijos a España, 14 maletas en ese aeropuerto. Ya tú sabes. Muy difícil. Pasamos mucha hambre, pasamos muchas vicisitudes, pero aquí estamos. Entonces, cuando estoy en Madrid, que veo tantas oportunidades. Llamo a mami. Al otro día, mami, llegué donde era. Fui yo a asumir cosas con mi mamá. Bueno, esa es mi forma. Todo el mundo que me conoce, yo relajo mucho. Mami, llegué donde era. Me estoy volviendo loca. Qué zapato, mami. Qué cartera, qué de todo. Yo no puedo, mami. Yo tengo que buscar la forma. Mándamelo desde tu tarjeta. Pero, ¿cómo tú crees que yo voy a coger dinero sin tú ni siquiera aquí tenerlo? Mándame lo que yo lo vendo. Ahí empecé a vender por Facebook. Desde España, yo hacía los videos. Porque eso ahora que se usa siempre, yo he hecho videos. Desde 2016, 2018, yo siempre he hecho videos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llego a España, que comienzo a comprar, a vender, a comprar, a vender, no había podido venir al país porque todavía no me ha salido mi residencia. Cuando me sale mi residencia, que vengo al país, paso por Alma, por Villafaro, que ahí vive mi abuela. Vivía mi abuela. Y yo dije, guau, qué local. Aquí que yo voy a poner una tienda. Así, yo llegué al aeropuerto y pasé por ahí. Y yo, aquí que yo voy a poner una tienda. Yo tengo una tía, que no la puedo dejar de mencionar, que es otro dolorcito que tengo. Cuando yo fracasé en agua, que tuve los problemas que tuve, que en una de... Lo quise volar, pero lo tengo que decir, para poder sacar y sanar. En uno de los fracasos, yo me tuve que ir de en agua. Me tuve que ir de en agua y dejar mis hijos. Cuando dejé mis hijos en agua, su papá me puso en Conani una carta de que yo le había abandonado, una denuncia. Una carta de denuncia. Porque yo tenía que venir porque quería salir conmigo y yo no podía. Por situaciones que te dije. Cuando me pone la denuncia que yo llego a en agua, decidí llegar después de muchos problemas que emitía. Fue la única que me aceptó en su casa cuando tuve que salir corriendo. Un día tomo la decisión y digo, voy para en agua. Yo voy a enfrentar mi realidad. Yo tengo que darle la cara a todo el que yo le debo. Porque yo me fui de en agua debiendo ocho millones de pesos. Wow. Y yo no puedo dejar de decir eso porque, gracias a Dios, yo no debo un peso a nadie. Y hoy esas personas, yo la perdoné, todas son mis amigos. Porque si te hago la historia, te vas a caer. Cuando decidí ir a en agua, que me monto en una caribetura y voy para en agua. Cuando llego a en agua, Puebla al fin no sé cómo, que llego a un sitio frente al banco reserva, que el caribetura está en una esquina. Y llego. Me están esperando más de siete cobradores. Más de siete personas. Esperándome que yo no sé cómo le dijeron que yo iba para en agua. Ya tú sabes a lo que yo me enfrenté. Después de estar seis meses en la capital huyendo, que llego a en agua, que todo el mundo me esté esperando. Y comenzaron. Uno me dio una galleta. Me escupió. Me dijo, tú me vas a buscar mi cuarto, que no sé cuánto. No puedo decir todo lo que me dijo por acá. Enfrenté esa realidad. La enfrenté. Y le dije a todos, siéntense aquí todos. Y cogí, me damos permiso de una oficina que había al frente de la Corre Selva. Te lo digo porque el corazón se me está saliendo. Y le dije, siéntense aquí todos. Tú, tú y tú. Yo les voy a pagar. Yo vine a eso a pagar. Poquito a poquito, como sea. Ustedes me conocen. Porque si tú me diste dinero, es porque yo pagaba. Y si tú también me diste, es porque yo pagaba. Entonces, se aguantan. Y ustedes saben quién es mi mamá y quién es mi papá y dónde viven. Yo voy a pagar. Y comencé. Vende ropa. Vende ropa. Vende ropa. Vende ropa. Y pagué, gracias a Dios. Wow. Le pagué a todos. Incluso me han pedido perdón mucho porque fue mucho lo que aguanté. Y fue mucho lo que me humillaron. Y mucho dolor que tengo de mucha gente. Que aún sabiendo mi valor y sabiendo que soy una mujer de trabajo y que lo que tenía era, en ese momento puedo decir, malas oportunidades. O no las supe aprovechar. Entonces, me hicieron pasar mucha vergüenza. Mucha. Entonces, de ahí parto y me voy a España. Después de pasar todo eso. Entonces, cuando voy a España pongo la tienda de Ralma. La tienda de Ralma, mami no quería que yo la pusiera. Pero siempre va a haber gente que te dicen que no, porque no tiene tu perspectiva. Yo sé lo que yo soy. Y yo sabía lo que yo era en ese momento. Le dije, yo la voy a poner. Yo quiero volar. Yo necesito estar en la capital. La puse. Cuando puse la tienda de Ralma, mami me prestó 100 mil pesos. Y adivina qué. El mismo día que yo inauguré la tienda de Ralma, ese mismo día yo vendí 99 mil 986 pesos. Wow. Que se me olvidó traer la hoja. Yo tengo esa hoja de esa venta. Y lloraba en la cama así. Dios. Y tiraba la ropa, el dinero. Y decía, mami. Estaba mi hermana, que mi hermana siempre ha estado conmigo, que le agradezco muchísimo todo lo que estuvo conmigo en ese tiempo. Y tirábamos el dinero para arriba así. Los mismos 100 mil pesos que mi mamá me prestó, porque yo tenía mercancía, yo había llegado de España. Ese mismo dinero lo vendí. Porque es lo que tú te propones. Yo le dije, yo te voy a demostrar a ti quién soy yo. Le dije a mi mamá. Bien, papá. Ahí pasé en Ralma, una tienda con muchas bendiciones. Duré tres años. Fracasé por una empleada. Que yo estaba de viaje. Yo no podía estar. Era mi hermana que estaba. Y la empleada decía que no había, que no sé qué. Bueno, empleada es al fin. Que gracias a Dios ahora tengo uno de los mejores equipos. En mi vida. Que me ayudan día por día a echarse adelante. Que no tampoco la puedo dejar mencionar. Son mis amores. Entonces, mira. Cuando quiebro en Ralma, me voy a Guayubino Olivo. Es aquí ya en la capital. Me voy a Guayubino Olivo. Cuando voy a Guayubino Olivo, te puedo decir que ahí la pasé todas. Y hay una de mis empleadas todavía, que estuvo conmigo en todos esos momentos, se llama Judy. Que la amo con locura. Que era más vieja conmigo. Que me aguantó a veces que no le pagaba. Porque yo estaba en España. Yo decía, ¿cómo va a ser? Yo dije, no, jefa, no se ha vendido nada. Y yo con ese poder y ese poder y ese poder. ¿Por qué? Yo tengo ropa bonita. ¿Por qué no vendo? ¿Por qué es que no vendo? Bueno. Quito Guayubino Olivo. Quito Guayubino también otra vez. Me voy a la Costa Rica. Ahí por la San Vicente de Puebla, zona este. Pongo la de la Costa Rica. Cuando pongo la de la Costa Rica, igual. Todo mucho flujo porque siempre he tenido mucha clientela. Pero todavía no tenía conocimientos de finanzas. En ese momento. Yo sigo viajando a España, sigo trayendo la mercancía. Pero no fluyo. O sea, no veo adelanto. Se me antoja poner una tienda en el millón. Estoy en el millón ahora mismo actualmente. Frente a Inapa. Ahí, cuando vine de España, conocí mi moreno. Que tampoco lo puedo emocionar. El amor de mi vida. Conocí a mi moreno. Pues es la persona que ha estado conmigo de la mano. Que hemos estado ahí día por día. Tengo mucho tiempo con él ya. Y sabe que lo amo. Entonces lo siguiente. Cuando estoy en el millón. Estoy en el millón. Fluyo como tú no te imaginas. Porque es mi público. Es mi poder. Es lo que yo sé. Ropa ejecutiva. Ropa formal. Y bien, la historia del millón. Comienza que yo pasé por ahí. Que había una tienda. Y ya tenía liquidación. Y yo decía. Yache, pero si ella metiera ese localcito. ¿Por qué? Ella lo va a quitar en algún momento. Porque ella está liquidando. Y yo pasaba. Mi tía me llevó. Ya ni me dejó el localcito. Que están vendiendo todo. Me voy a España. Y duro un año en España. Cuando duro un año en España. Regreso. Y ella la va a quitar. Pues yo fui. Le compré todo lo que ella tenía. Para que se me saliera más rápido. Y ahí estoy el día de hoy. Tengo seis años. Ahí en el millón. En el millón. En el transcurso del tiempo que estuve. En el 2020. En pandemia. En pandemia fue lo más fuerte para mí. Cerrar las tiendas. Ahí yo me puse en shock. Tengo un video donde salí llorando. Con desesperada. Que no. No encontraba qué hacer. Claro, porque tu negocio tiene mucho que ver con que la gente vaya y vea. ¿Verdad? Claro. Físicamente más que todo. Claro. Cuando viene la pandemia. Digo yo. Dios mío. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué yo voy a hacer ahora? Decía yo. Y yo no, pero no puedo. Y en un momento desesperado. ¿Qué es lo que le pasa a la gente? Comencé a grabar. ¿Qué voy a hacer? No sé qué. ¿Me pongo a orar? Cuando me pongo a orar. Viene a mi mente. Pero ven acá. Toronadura grabando. Toronadura vendiendo. Fui y busqué con mi esposo. Toda la ropa de las tiendas. De la Guayubin. Que todavía estaba con ando. Eso ya es mío. Fui. Y te puedo decir que vendí la ropa de una sola tienda en tres días. Y me hice viral. Muy viral. Por redes sociales. Por redes sociales. Me hice viral. Y mi hijo me tiraba la foto. Me ponía todo lo que me ponía. Yo grababa desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Ahí fue que comencé a fluir. Comencé a hacer clases por YouTube de finanzas. Comencé a documentarme, a leer libros. A ver cómo podía avanzar. Ya que Dios me estaba dando la oportunidad de pagar todas mis deudas. Y en pandemia, en nueve meses, pagué todo lo que yo debía. Pero yo nunca dejé de accionar. Hubo mucha gente que sí que le fue mal. Pero no dejó. O sea, dejó de actuar. Y de eso que yo hablo día por día. No podemos dejar de accionar. Porque cuando tú dejas de accionar y de usar tu habilidad. Entonces tú no vas a conseguir las cosas que tú quieres lograr. No la vas a conseguir. Porque la gente quiere la cosa muy fácil. Pero fácil no es. Porque yo he fracasado 11 veces. Entonces después de esas 11 veces. Es que Janelfi es la mujer que es el día de hoy. Que puedo decir y dar fe y testimonio. Que Dios me ha bendecido de una manera gratificante. Porque no he perdido mi fe. Si tú no pierdes ni tu creencia en ti. Ni tu fe. Ni la perseverancia en ti. En lo que tú quieres. En tu proyecto. Y no dejas de accionar. Tu éxito está seguro. Es uno como persona. Que no hace las cosas que tiene que hacer. Para poder ser. Esas son unas de mis palabras también. Si tú no dejas de hacer. Las cosas que tienes que hacer. Para poder ser. Mañana tú lograrás eso que tú quieres ser. Entonces de eso se trata mi vida. Y mi día a día. Y mi Instagram y todo. Tengo un grupo de mujeres. Donde la estoy llevando. A que ellas puedan capacitarse. Diariamente. Para poder echar hacia adelante. Tener sus tiendas. Y lograr sus sueños. Entonces. Si. Si yo no hubiese enfocado. En esa pandemia. En hacer las cosas. Que me correspondían a mí. Como ejemplo. Que tenía mucha gente ya. Que sabía. Todo lo que yo había logrado. Y me hubiese detenido. En ese momento. Hoy yo no hubiera sido lo que soy. Porque todo el mundo se afligió. Como. Ay. ¿Qué voy a hacer? Yo accioné. Y por mi acción. Que yo tuve día por día. Es que yo pude pagar todas mis deudas. Interesante. Tú sabes que es lo. Lo que me llama la atención de todo esto. Una historia impresionante. Tú vendiste ropa. En una época donde. Donde el tránsito estaba limitado. O sea. La gente no se estaba cambiando. Permanentemente. Y te digo. Me decía una clienta. Una clienta. Se llama Ana. Ana me decía. Pero es verdad. Que tú estás vendiendo todo. Y cuando yo grababa. Yo tenía que soltar el celular. Que la gente lo sabe. Y decía. Y decía. Y decía. Y decía. Y decía. Y decía. Y era una locura. Y personas de San Pedro. Y de Bávaro. De todo el país. Y hay un video en redes. Donde yo salgo. Firmando la casa. Que tenías en el baño. Tenía pedidos. Tenía pedido hasta en el baño. Porque todo el mundo la dejaba en casa. Porque no se podía visitar. Y yo tenía seis mensajeros. Cuando ya dijeron. Que podían salir. Y no daba abasto. Con seis mensajeros. Yo no daba abasto. Entonces. En un ciclo. Donde todo se detuvo. Todo se detuvo. Y Dios me estaba bendiciendo a mí. Me está diciendo. No. Este es tu tiempo. Este es tu poder. Esto es lo que tú tienes que hacer. Ahora mismo. En ese momento. En ese trance. Del 2020. 2021. Ahí fue cuando pasé en un mes. Tantas cosas. Que yo estaba desistiendo ya. Porque dentro de la pandemia. Fue que yo puse la tienda de la San Vicente de Paul. Ahí vino un accidente. No sé si tú lo viste. En accidente RD. Que perdón. Si se puede. No, no hay problema. Ahí salió. Porque salió. Donde se mete un carro. A mi tienda. Una clienta me llama. Que casi me llama. Me llama. Y me dice. Yanni mira como te dejaron la tienda. Me manda la foto. Pero no me dice un accidente que hubo. Esto y esto. Me manda la foto del cristal roto. Wow. De barata la tienda. En España yo me puse mala. Yo brincaba. Y sabes lo que es la mente. Yo salí corriendo. Sin rumbo. Yo salí para la calle corriendo sin rumbo. Y salía para atrás, para adelante. Para atrás, para adelante. No encontraba qué hacer. En esa misma semana. Se me quema la cocina de mi apartamento. Con mis hijos dentro. Y mis hijos pudieron salir. Porque el grande lo hizo rápido. Y pudo detener el fuego. Aquí en Santo Domingo. En un solo mes. Tú no estabas. Sí, yo estaba aquí ya. Ya tú estabas aquí. Ok. Eso fue la semana de yo venir, creo. Cuando estoy en el millón. En el mismo mes. Incluso decían. Muchacha, tienes que revisarte. Mira, ven. Entrégate a Dios. No sé qué. Se me prende una parte de la tienda del millón. Y dije. No, tú no puedes ser. Pruebas. Pruebas. Pruebas y pruebas y pruebas. Y son tantas cosas y tantas cosas. Que yo te digo la verdad. Yo estoy muy agradecida de Dios. Es lo único que te puedo decir. Porque mi creencia me ha llevado a donde yo estoy. La fe. Cuando tú tienes fe en quién tú eres. Que no puede nadie. Que eso sí le digo siempre a mis chicas. Nunca pierdan la fe en ustedes. Porque cuando tú pierdes tu fe, tú pierdes todo. Absolutamente todo. Me falta decirte una anécdota de España. Cuando yo llegué. Hay una persona que vende ropa normal en un mercado. Y él tiene sus almacenes. Yo estaba en un momento de mi vida. Un trance. Que yo no tenía ni para comer. Y yo salgo a caminar. Con un euro encima. Yo salgo a caminar. Y déjame llegar al mercado. Que fulano está ahí hoy. Cuando llego al mercado. Digo Dios mío. ¿Cómo yo voy a hacer? Yo tengo que pagar todas estas deudas. Yo tengo que llegar. Por lo menos. A decirle a esta persona. Que me fui a una caja. Con una yo tengo algo. Por lo menos mensual. Oye, me lancé. Me fui a pie. Para no gastar el euro que tenía. Pues se tenía que tomar una botellita de agua. Cuando llego a España. Que por eso hoy es mi éxito. Porque trabajo con uno de los mayoristas más grandes de Madrid. De ropa de segunda mano. Ya tengo 11 años trabajando con él. Y llego. Y me le planto encima. Y le digo. Mira. Tú tienes lo que yo necesito. Y tú tienes frente a ti la que te va a vender toda esta ropa. Le dije. Así mismo fue que llegué. Yo desde que llegué le dije eso. Que seguridad. Y me dice. Sí, Yanni. ¿Cómo así? No, eso sí lo he tenido siempre. ¿Cómo así? Digo yo. Mira. Le enseño mi Facebook. Mira toda la ropa que yo te compro. ¿Dónde es que la vendo? ¿Cómo la vendo? Le doy confianza. Para que él pueda entender. Si tú quieres te mando mi ubicación. Llamo a mi mamá. Que mi mamá hable contigo. Porque tú ves la seguridad que yo tengo. Te mando la ubicación de mi país. Donde yo estoy. Yo. Todo. Tú sin dinero. Yo sin uno. Yo necesito que tú me digas. ¿Qué tú quieres? Digo yo. Ropa. ¿Y qué quieres tú? Digo yo. Mercancía. ¿Y cómo? ¿Cuánto? Digo yo. No sé. Yo qué sé. La que tú me quieras dar. Me dice. Tú ves esa furgoneta. Si tú ves hoy mismo esa furgoneta. Todo eso que está ahí es tuyo. Mira. Me quité los zapatos. Eran las once más o menos. Era por la mañana todavía de la mañana. Y vi la furgoneta completa. Esa fue la historia que te mandaron. Que yo no la terminé. Llené veinte cajas. Y le dije que me dieron un mes. Y se lo pagué en diez días. Guau. Desde que llegó. Digo. Dame un mes después que llegué. Porque tengo que esperar. Dar crédito. Etcétera. Mi mamá vendió la ropa en diez días. En diez días yo pude lograr lo que yo he soñado toda mi vida. Y empecé. Y empecé. Y empecé. Y hoy. Gracias a esa persona que es mi ángel. Pude lograr todo lo que yo he soñado en mi vida. Y puedo ayudar a mujeres. Que estoy ayudando como te dije. Muchas mujeres. A poder cumplir sus sueños. A poder echarse adelante. Porque a mí me humillaron. A mí me maltrataron. A mí me hicieron de todo. Pero eso no me puede detener. Porque la gente se estanca en una zona de confort. Y cuando tú te estanques en esa zona de confort. Tú no puedes adelantar. Entonces de eso se trata lo que yo hablo diariamente en mi grupo. Es que algo estamos haciendo mal. Que no nos está dando resultados. Porque si tú unes la habilidad. Y lo accionas. Te va a dar resultados. Te va a dar éxito. Entonces eso fue lo que yo hice. Yo tenía una habilidad. Y yo lo que hice fue que hablé con él. Y le dije yo necesito que tú me des la ropa. Porque yo necesito vender. Y me la dio. Para ti la número 12 fue la vencida entonces. La número 12. La 12. O sea que mucha gente al segundo. Al tercer intento. Se dan por la vacía. Porque en la capital yo he quebrado cuatro veces. Mucho orgullo. Y yo le he dado pañada. Y las mujeres mías van donde yo diga. Y incluso vendí en parques. Porque la gente cree que es así. Yo embarazada con mi niña de ocho meses. Yo vendí en parques. En un momento dado que fracasé. Yo me iba a Michi a vender plátano. Ella es de rubia en un camión vendiendo plátano. A mí el trabajo es lo que mi mamá me dejó de herencia. Entonces ¿qué pasa? Hay personas que a veces ven el trabajo de una manera que para mí como yo digo no es afable. A mí el trabajo me dignifica. Si yo tengo que para mí ahí vender café. Yo me paro y vendo café. Porque hay que hacer algo en la vida. Tú quieres ser pero tú no estás haciendo nada para tu ser. Y si tú no haces nada para tu ser. Tú no puedes ser nadie. Y en esta vida si seguimos en este mundo que estamos viviendo ahora mismo. Vamos a ser pocos. Lo vamos a tener éxito. Porque somos muy pocos. Lo que estamos claros. Lo que estamos viviendo ahora mismo en la sociedad. A mayor esfuerzo. A mayor recompensa. Si yo te pregunto esto. ¿Qué tú me dirías? Porque hay mucha gente que entiende que no. Y yo quiero saber tu respuesta. Creo que sé lo que vas a decir. Pero quiero que compartas tu sentir. ¿Tú piensas que todo el mundo puede progresar? Si acciona, sí. Si se documenta, sí. Si lee. Si practica. Si crea un sistema. Que eso fue lo que yo hice. Yo tengo creado un sistema de negocios. Un sistema de negocios. Si tú no creas un sistema de cómo tú evolucionar. Tú no vas a poder llegar. Entonces, si tú no accionas en lo que tú quieres tener. Tú no vas a tener el resultado. Es lo que te digo. Es que todo va con lo mismo. Porque nadie lo va a hacer por ti. Eres tú el dueño de tu destino. Eres tú el dueño de tu camino. Y la gente que dice. Yo quiero poner una tienda. Pero yo no tengo dinero para hacerlo. Ahí está un librito que te voy a dejar. Los 10 secretos de la riqueza abundante. O mil y una formas de vender. Hay miles de formas. Los 10 secretos de la riqueza abundante. De Adam Jason. Te dice. Lo primero que tienes que hacer. Lo que te vengo hablando. Creer en ti. Lo primero. Ya tú tienes tu creencia. Después de ahí. Tener claras tus metas. Tus propósitos. Si tú no tienes tus propósitos claros. ¿Qué quieres? Tienes que detenerte. Sentarte. Bueno. Yo soy bueno. Vendiendo celulares. O déjame crear un sistema. Y no copiar. No llevarlo de nadie. Después de ahí. Formas de accionar. 10 maneras. Tú quieres 100 pesos. Búscate de un amigo que te pretende 50 cada uno. O búscate la forma de ganarte esos dos veces 50. Búscate 4 que te den 25. ¿Entiendes? Entonces la perseverancia. Persever en eso que tú estás haciendo. Dice. Todos suman más aún. Que personas individuales. Únete a personas buenas. Únete a personas que pueden llevarte a donde tú quieres llegar. Es que son muchas cosas. Claro. Y yo le agrego el círculo. Tú sabes que somos el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasamos. Eso no es un cliché. Es una realidad. Hay mucha gente que pierde mucho tiempo rodeado de personas que no quieren echar para adelante. Que están solamente pensando en vacilón. En bebedera. En pasar la vida. Lo que ellos entienden que está bien en un momento determinado. Pero cuando se dan cuenta la vida le ha pasado por encima haciendo exactamente lo mismo. Y no tienen absolutamente nada. Se presenta una situación de emergencia en su casa. O una enfermedad. Dios no lo quiera. Y no tienen ni siquiera con qué comprar un medicamento. Eso pasa con la mayoría de la gente. Y es precisamente por lo que tú dices. Ahí también hablo con las chicas sobre el tema. De eso que hablo. De que hay que tener algo. ¿Cómo? Bueno. Yo tengo tiendas. Yo tengo que hacer un fondo de emergencia. Tengo que documentarme. Pues yo te digo. Tienes que documentarte. Después que yo comencé a hacer curso de finanzas. A documentarme. A ver cómo yo puedo escalar mi negocio. A buscar talentos dentro de mi negocio. Y si no lo busco. Crearlos. Que son mi equipo. Ellas te van a atender igual que yo. Igual. En mis negocios te van a atender igual que yo. Entonces si tú no te documentas. Dentro del ámbito que tú estás desarrollando. Y creas un sistema de negocio. Que desde tu nicho. Salga todo lo demás. Pero que ellas. Hagan su trabajo cada una individualmente. Pero unidas. Siempre. Unidas siempre. Todo el mundo individual. Pero unidos siempre en el mismo equipo. Cada quien haciendo su trabajo. Por ejemplo. Las hormigas. Cada una hace lo suyo. Pero sin el equipo. Sin el equipo. No se puede. Porque una lleva a la otra. Una lleva a la otra. ¿Comprendes? Entonces. Eso es lo que pasa ante la sociedad. La gente son muy yo. O sea. Muy yo. Y no es así. Cuando tú te unes. Y tú ayudas. Se crece. Es lo mismo que tú das por dentro. O sea. Por fuera. Lo que tienes por dentro. Y eso es lo que te hace más personas. Yo me dediqué. A ser más personas. Cada día. A dar amor. A dar atención. A dar lo mejor de mí. Y a eso voy. Cada día. A dar lo mejor de mí. Guau. Excelente. Yo creo que para cerrar. Tú le dejas un consejo. A todas esas personas. Que quieren emprender. Has dicho muchas cosas. Pero. Yo sé que tienen mucho más que aportar. Sí. Un consejito. No sé. Una recomendación. Para la gente que en este momento dice. Guau. Me está inspirando lo que ella está contando. Yo quiero también avanzar. Yo quiero progresar. Yo quiero emprender. Lo primero es. Conocer. En qué es bueno. Qué quiere hacer. Definir lo que quiere hacer. Tener hábitos. Tiene que tener hábitos. O añadir un poquito cada día. Vuelvo y repito. Mirar lo que quiere hacer. Tener hábitos. Documentarse de lo que quiere. Documentarse. Accionar en lo que quiere. Día por día. Día por día. Buscar opciones. Si no tiene que tomar préstamo. No lo tome. Espere. Recójase dos años. No gaste un peso. Y recójase dos años. Sáquese sus finanzas primero. Su dinero. Páguese usted. Primerito. Yo les digo a mi grupo. Sáquenme todos los días. El 20% de lo que ustedes se ganan. Porque hay un 70% que es operativo. Entre gastos de negocios locales, etc. Pero el 20% es suyo. Usted se lo ganó. Sáquelo diario. Tenga ese hábito de sacarlo diario. Y usted verá cómo usted va a tener éxito. Listo. Ahí está. Señores. Van a ir las recomendaciones. Y la lectura es importante. Hay muchos libros. Janelfi mencionó algunos. Y yo les voy a recomendar también que lean, por ejemplo, los secretos de la mente millonaria. Los cuatro acuerdos es muy bueno. Lectura. Es importante. Porque nosotros estamos programados generalmente para ser parte del montón. Y eso es importante entenderlo. Te programan para no trascender, para no progresar, para ser un empleado más, para conformarte con lo mínimo. Y muchas veces ni siquiera eso tenemos. Entonces, para poder cambiar esa mentalidad, tú tienes que leer cosas que te ayuden a cambiar esa mentalidad. El cuadrante del flujo del dinero. Importante. Yo creo que yo voy a comenzar aquí en este canal a hablar sobre finanzas también. Porque es un tema que a mí me apasiona también. Y personalmente lo aplico en mis negocios. Y eso, señores, eso te cambia absolutamente la vida. 10 minutos diario comienza. 5 minutos. Por lo menos. Ese hábito se cultiva. Como todo en la vida. Hábitos. Buenos hábitos te conducen a una mejor calidad de vida. Así es. Janelfi, muchas gracias. Igual a ti, abrime tu espacio. Y nada, siempre a la orden. Señores, yo espero que hayan disfrutado esta conversación. Vayan a seguir a Janelfi en su cuenta de Instagram para que vean todo lo que ella hace. Una emprendedora a calzacabar, ¿ok? Una emprendedora con una historia impresionante. Un buen ejemplo de que sí se puede. Así que durante toda la entrevista ha aparecido su cuenta de Instagram. Vayan a ver lo que está haciendo. Síganla, apóyenla. Y nosotros, como siempre, nos volveremos a ver en la próxima. Bye, bye. No, 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 no Gracias.